Este sábado empezaron las pre-campañas rumbo a la Diputación Federal y con esto empezaron a escucharse los nombres de quienes están aspirando ser los candidatos de su partido. Sin embargo, también hay quienes no han dado a conocer nada, ya que están esperando el último momento o bien solo van a jugar con un solo candidato, siendo 10 los que competirán en esta contienda. En el Partido Revolucionario Institucional PRI, aunque se registraron Antonio Amaro Cancino, Jorge Yescas Delgado, Juan José Moreno Sada, Gustavo Díaz Sánchez, Fernanda Bautista Dávila y Dionisio Rendón, aún no han dado a conocer quiénes sí cumplen con los requisitos. En el Partido Acción Nacional PAN se manejaban los registros de Analuz Azamar Palma e Ivete Ramón Barradas. Sin embargo, la Comisión Estatal del PAN resolvió que únicamente quedaba registrada Ivete Ramón Barradas, ya que Analuz Azamar no cumplió uno de los requisitos. Del Partido de la Revolución Democrática PRD son ocho los que buscan acercarse a los militantes y estos son Ángela Hernández Solís, Karina Barón Ortiz, Sara Casimiro Antonio, Lucia del Carmen Mora Morales, Erick Enríquez Santos, Yasmín Hernández Toledo, Vicente Morales Sánchez y Luis Felipe Reyes Pitalúa. Por Movimiento Ciudadano se conoce del registro de Alberto Alvear, sin embargo, están por definir a uno más. En el Partido Nueva Alianza PANAL están registrados Francisco Villar y Manuel Sepagua. En el Partido de Trabajo PT, al parecer habrá candidato único y esta es Beatriz Rivadeneira. Lo mismo ocurre en el Partido Verde Ecologista de México, quienes solo tendrán un candidato y próximamente lo darán a conocer, aunque se oye fuertemente el nombre de María Larios. Uno de los partidos nuevos, que es Movimiento de Regeneración Nacional Morena, tendrá a un solo candidato. Y aunque no es nada seguro, se escucha el nombre de Marco Antonio Gómez Torres, ya que en la visita de Andrés Manuel López Obrador, este le dio su respaldo. En lo que respecta a los partidos Encuentro Social y el Partido Humanista, se desconoce de quiénes son sus candidatos. Será en los próximos días que se defina o se conozca quiénes más están buscando ser los candidatos de su partido, ya que tienen hasta el 18 de febrero para realizar sus pre-campañas. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.